Música Claudio Díaz tiene 4 años de recorrer el mundo, en su lista ya estuvo en 15 países en Latinoamérica y está de paso por el cantón generaleño, su fiel compañera es Trompa, una perrita que se encontró en el camino Yo arranqué el primero de mayo del 2013 en esta combi desde Buenos Aires y bueno, recorrí casi toda la Argentina parte de Chile, Bolivia, Perú, ahí en Perú se sumó Trompa, mi compañera de viajes, Trompa, no estás mostrando tu mejor cara Bueno, y de ahí seguimos Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y estando ahí en México yo crucé a Cuba, bueno me llevaron volando, la combi y Trompa quedaron en la casa de unos amigos ahí en México y bueno, de ahí andando ahora ya estoy volviendo un poco y bueno, voy por acá por Costa Rica Su particular vehículo lo tiene lleno de mensajes y calcomanías que le regalan en los diferentes lugares donde se ubica También es como su casa Esto es una Volkswagen modelo combi, así se llama, acá le dicen bochas El año es 87 Sí, y bueno, esta es mi casa básicamente, es nuestra casa acá con Trompa Tiene un lugar donde dormir, una estufita ahí para cocinar y listo, ya Tubos de agua Y ahí va ¿Cómo subsiste? Vendo postales y stickers del viaje Y así voy ¿Qué le ha parecido a la travesía? Ah, buenísima, sí, buenísima, sí, sí, muy buena Siempre tuve ganas de viajar, disfrutaba mucho de las vacaciones que teníamos en familia, disfrutaba mucho del viaje De los lugares que conocíamos también, pero más que nada del viaje Y bueno, así que un día decidí hacerlo, pagué todas las deudas y salí con lo poco que tenía Y bueno, y ya hace cuatro años que ando así Su intención ahora es regresar a Argentina y comerse un asado Y ahora estoy tratando de volver a Argentina, ¿no? Pero tengo que ver cómo cruzar de Panamá a Colombia, así que, bueno, necesito un barco para poner la combi Si alguien tiene un barco, bienvenido A sus 42 años de edad, considera que lo que hace es un estilo de vida ¿Contento? Sí, disfrutando de la vida ¿Qué significa para ustedes? Un estilo de vida, es hacer lo que uno tiene ganas Sea lo que sea, para mí es viajar Pero para vos podés ser ser periodista Y si te gusta y lo disfrutás, bárbaro, buenísimo No todo es bueno, no todo es lindo Pero está bien, y sea lo que sea, lo que hagas lo tenés que disfrutar Y está buenísimo Y una vez que llegue a Argentina, ¿qué va a pasar? Voy a saludar, voy a comer un rico asado Y bueno, ahí seguramente voy a ver para dónde salir, ¿no? Porque esto ya se me tornó como un estilo de vida, vivir moviéndose, siendo nómada, ¿no? A Claudio lo pueden buscar en el Facebook como Por Ahí en el Mundo Y bueno, pues estén bien, janos del Mundo Y bueno, pues me encarém